¡Estas son las botanas picosas! A 15 años de su muerte, rinde homenaje a Celia Cruz en el cementerio. Celia Cruz, la reina de la salsa, exhibición y concierto. Así se titula esta muestra con videos documentales, fotografías personales de Celia, así como las vestimentas que ella usó en sus presentaciones por todo el mundo. Todo esto y más podrá verse en el cementerio Woodland de Nueva York, en donde descansan los restos de la guarachera de Cuba. Vamos a estar todo este fin de semana aquí en el cementerio Woodland. Pues nada, la conexión con los fanáticos que recuerden a Celia. De alguna manera le advirtió a Geraldine que evidentemente Gabriel ya tenía fama de mujeriego, que de alguna manera fuera a terminar. Cada quien escoge y cada quien tiene que vivir su vida.